qué tal chicos hoy vamos a ver algo nuevo envidia acaba de actualizar su acta y con eso vinieron nuevas opciones y la también se utilizó bueno para comenzar primero ahora si te instalado te va a parecerlo de acá en el panel de envidia que es envidia aquí para el envío porque ya lo tengo instalado pero si tú no lo está instalado y instalarlo por si acaso yo no las puedo mostrar porque yo me salte ese paso pero le diré más o menos como fue a cada vez sería geforce pines dar a geforce pines y en la parte de controladores que era antes o sea acá te salía pues lo de acá dos y menos que juegos han sido actualizados tanta cosa y por acá salía esto envidia a factores algo así no pero esto estaba en la parte de acá de abajito ya así como noticia algo así tú le das clic ahí te va a parecer un cuadro y en el cuadro dice envidia a tratar y hay una letras verdes que dice don lo a esa parte si tú le das clic se te comenzará a descargar el programa el programa se comienza a descargar y tienes que a la siguiente siguiente pero hay una parte donde dice driver estudio o driver real y game en algo así o creo que se lo dice radio pero el estudio no le des porque obvio si tú juegas y todos otros drivers no recuerda que envidia tiene drivers para estudio y otros son principalmente para juegos que el de juegos creo que dice real y así que si quieres instalarte los pues ponte el real y la siguiente deje de darle sí a todo vale pero recuerda la parte que sea gay radio él sería la forma de instalación este como pueden ver está todavía esto está en beta vale con el tiempo imagino que van a ir mejorando mira que hay más cosas por ejemplo estudio no lo utilizo porque no sé utilizarlo de pre más cosas no ahora los controladores están acá puedes reinstalar los controladores si deseas que puede buscar actualizaciones estudio y no tiene que ser el estudio cuantas escenar por si acaso y tenemos lo de acá que esto pues antes estaba también en el panel de control de envidia que de hecho está aún sigue por si acaso o sea porque aún falta meterle cosas hasta la y acá hasta las demás cosas como la resolución por si quieres moverla y tal cosas ya lo de siempre lo que siempre estaba acá que ya casi por escuchado que ese panel el blanquito tiene ya 18 años una bestia bueno la cosa que tiene es configuración global y lo de acá aún falta modificar cosas pero ya con el tiempo imagino que irás este se irá acoplando todo el 100% no ya dejará de estar en beta bueno la cosa que acá puedes utilizar los juegos bla 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 a veces te dejamos ver a veces no y lo principal del vídeo que es hoy día en el caso de ford al de poder optimizar esto te pondrá con una configuración pues que depende de tu pc no en este caso un musical actual en el juego es este y esto es lo que me recomendó vale eso es lo que me recomendó y esto es lo que tengo ahorita pero esto hoy vamos a poner en 4k lo importante no lo de este vídeo los filtros cambiaron muchas cosas también el de canjear no le visita la verdad pero bueno los canjes xp y la configuración como pueden ver te dice el micros mi versión de sistema operativo gráfica controlador y pantalla procesador mis almacenamientos la supervisión de vida tiene que estar activado los filtros también están activados vayamos a la principal del vídeo de ford ya en este caso ha salido el de la red x vibrantes que posiblemente es como que te mete un poco de rey 3 si no no es exactamente rey 3 siempre lo que mejora la calidad del juego mediante un filtro también tenemos factores de ese de ese red y luego activar lo que yo tengo ya crear las resoluciones el escalado de imagen también acá puedes puedes mover un poco la resolución no le puedes meter más quizás yo lo tengo es activa la verdad esto lo podemos ver en cualquier juego dinámico no están en todos creo sólo en algunos sólo que le ford ya permitía filtros vale acá está de más la trata lo importante es esto lo que vamos a utilizar hoy día en el ford ya sólo quería dar una muestra de lo que ha cambiado el panel de envidia no para esa gente que quizás quiera probarlo porque el de rtx dinámico no se estará en anterior panel la verdad de la superposición cambió no sé si me dejará activarlo acá mire a la cv está la superposición de mí que se ve mi galería de grabaciones vale de tener más repetición instantánea capturar fotos lo de siempre destacados y acá están los filtros vale mira acá está el de rtx dinámico lo que no estamos en un juego por eso no se puede aplicar ni uno y los demás los demás filtros no también agregaron algo con el hdr pero momento antes de eso por si acaso la gente quiera este tener viz mox vale esos son los que tengo ahorita los que va a mostrar en el testeo son todos los de acá obvio que algunos son mox de armas otros de personajes que estaba probando y otros son de mapa vale pero en este caso le voy a poner por si acaso quisieran tenerlos vamos a probar un mapa que está guapo la verdad y bueno ahí le voy a mostrar un poco el filtro también más que todo no como se ve el juego con filtro y sin filtro vale estamos en el ford a gráficos 4k esto no sé por qué se me paramos viendo la verdad llega un poco al como si no guardara pero bueno ya estamos acá activar el jug vale para que no sea muy tosco vamos a activarlo y se va a estar acá mostrando que lo que se ve pero por si acaso creo que se aprecian lo principal fps gpu y cpu lo que sí no sé por qué me para limitando ahora es como es que mi configuración se la pasa por él no sé si tiene que hablar con el geforce pero bueno por si acaso para que no se limita los fps aunque tampoco no creo que me sobre por los filtros y que estoy grabando con él o con lo ves en vez de con el nvidia vale acá están los mox por si acaso alguien los quiere pero igual recomiendo que lo vea mejor cámara lenta pero igual lo va a poner ahí para que lo chequen por si acaso hay gente que me pregunta por los mox no tengo el pack porque los packs me suelo meter este a descargarlos o sea busco un pack de le ford a realista el plan descargada y luego antes de buscar lo que no más parece de mí vamos a jugar lo que chaper vayan a dos ingles así que está el mapa pero la segunda parte vale más que todo para mostrar un poco los los gráficos vale 90 fps es justito ese 100% de gráfica por cierto pero se graba como el oves para que puedan ver los filtros más que todo de verdad lo va a mostrar estos son los filtros no pueden ver acá te vas a filtros estoy en el perfil uno que tengo el dinámica red x vale que es eso la intensidad de aplicación esto si yo lo pusiera a hacer una buena solución que está cerramos los activos se mira está jugando como aprendo con esto es como que te da color al juego las demás que todas las sombras no se mejor explicar y esto pues lo amplifica no en mi caso no no conviene activarlo mucho porque esto donde el lugar oscuros como esto trata de aclararlo se dan cuenta rey 3 y no sombras oscuras completamente sino es como que se logra apreciar las cosas es algo similar me entiendes un poco complicado explicar tenemos el color así activado y los detalles así por si acaso alguien se quiera copiar de mi configuración depender a la gente qué tipo de color quiere vivir en el juego y cómo se vería sin filtros pues se ve así los filtros para filtros para filtros para se dan cuenta la diferencia yo creo que si no también tengo que los filtros quitan fps volvamos justito por dónde era perdí ahora por acá el cordial defecto de movimiento que la metió no sé qué moxera pero es que está guapísimo mira como pueden ver verde acá es como que en la oscuridad se ve un efecto raro y es porque claro intenta aclararlo pero no puede hacerlo muy bien es el problema el fallo sería cada más en las zonas muy oscuras muy oscuro sea completamente oscuro si tú metes más ray tracing este si tú metes más vibran pues este en las zonas muy oscuras se va a ver feito se va a intentar aclararlo me entiendes el tema de ray tracing y los colores ya después optimist ya cada uno como lo quiere manejar no también el enfoque o sea los detalles también le puede bajar un poco en él en los filtros que están un poco alzaditos es que yo lo estaba jugando 1080p aunque va a estar cambiando de resolución en pantalla me da hueá pero en 4k y esos detalles que le meto en 4k pues tienen aumentar más porque le metes más resolución todos son muy hábiles robando armas que tienen ya en inteligencia artificial obvio a ver box si tiran bombas estos box tiran bombas es otra cosa ese tanque también va a tirar bombas donde está el tanque que lo escucho y no lo veo y tiras la bomba ahorita cuando quedan tres zombies que oliva es para la miniatura tomas tan no te enojes miren un ejemplo acá como se veía con filtros sin filtros con filtros sin filtros con filtros que todo coge como un poco más de colorcito y obvio que le puedes volver más no quieres más saturado lo puedes saturar más los colores es un tema ya de gustos a la que el de rtx dinámica a futuro lo mejoren y el problema de las que se vea raro cuando está muy oscuro yo no oye yo no sea muy notorio creo que la amiguita esto que tengo no le puesto porque quiero ventajas solo que simplemente que algo lo más pequeño el hub tienen por eso es que a ver mi hub que el de la derecha es tipo te las tofas y por eso es que era la mirilla más pequeña posible porque para que se vea más guapo este guapo que lo adapten al motor 2 enano hay gente a robarse mis cosas hay una witch arriba de la cauda vamos a pasar por sound miren miren acá como se ve intenta aclararlo y no puede pero ayuda en los pevin por eso no conviene mucho meter entre el red x dinámico porque si lo metes a full al menos en este juego si ese problema no lo de manos y tendrá que es así si es muy oscuro imagino que sí pero vemos que le ofrece un juego muy antiguo vale entonces claro que solamente es un juego un poco más actual y no tiene este problema que es muy leve la verdad es muy leve como ilumina ahora más los colores esto de él de las luces agua bueno la pasamos vale estamos en otro mapita para que vean cómo se ve con lluvia en un mapa pues mapa normalito las pistolitas como disparan estas me encantan bro haga mucho humo bota el smoker me salvó pero si si no se va en esas caras mía juguetos de acá bro están de modo pero a mi espalda ratones viene el taaaam me lo vi hay mierda que me quemo yo solo me mira le disparo y no le cae pero matenlo esta bala tiene esta arma que parece que se gasta cada 10 segundos lo mía acá mejor mira por acá necesito gordito es uno de los mapas que más te da este que más te da píldoras y esas cosas piernas que más Zopi me fregaron mi jugada, lo iba a matar chevere Tengo mi guru Que por cierto el bote se fue Como me lanzo de ahí no me muero y como cuando me lanzo de altura más pequeño me muero Vale, está por acá la escalera 61 grados para la GPU eh, 100% de uso Si en este mapa si los aturan mucho el dynamic se va a ver muy exagerado Las partes de las sombras, voy a intentar aclararlo más No sé, en serio bro Ay, me cago eh Dime como subo de nuevo Ay creo que yo no puedo subir de nuevo voy eh Pero que tenga el chayo Hasta que veo ojos volar creo Me acaban de vomitar bro Ay ya son hábiles Que bomba tengo Mierda Elena no Hace rato era tu bomba No me jodas Tanto falta Acá está Tanto falta? Acá está Vale Vale Falta un MOG para la AK eh O sea que tenga más texturas así Que para la AK no tengo MOG de armas Igual por los filtros le da como un poco más de detalle Píldoras Píldoras Te cuchillo Te cuchillazo El speed room Ay ya se lanzó y me pegó manazo No hay más rifles para agarrar Quiero mi AK Mi M14 Digo Una skin bonita eh No he encontrado las tres partidas que hemos jugado Bueno chicos no quiero que esto se haga más largo Hasta que va a quedar Pero se gusta o se activar esto y queda hasta acá eh Se activar esto Vamos a aguantar la horda No le di Si yo subo para que tenga nada de bajar Un poco ni bombas eh Un poco ni bombas eh Perdón 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 WTF que lo levantó? Eh me acabo de dar la vuelta creo Ya me perdí eh Pues si no? Si acá hay cuervos Acá está Este mapa no lo he jugado mucho la verdad O sea Si el día de pasado pero una vez que O sea Sea uno de mis preferidos Por eso no me acuerdo bien por donde irme Y no me encontré mi arma eh Acá está esta verdad que quería mostrarles que me guste guapa Bueno chicos Bueno chicos Espero que os haya gustado este video Recuerde dejar tu like Hasta luego Y si quieres más mapas Me dejas en los comentarios O otro juego que le meta filtro Hasta luego No Ya no Vejo